Tú a tuyo Es tan triste Querer tanto a mi fría gritar Y llevar en el alma al mar Canto tuyo Dime Que me vives en la linda Pero Que me vives en la linda Porque Que me vives en la linda Que me vives en la linda Mi cariño Como a caminar Que me vives en la linda 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 Que me vives en la linda